Música Yo me llamo Víctor y canto y la guitarra ¿Y tú, Nana? Yo, me llamo Karen y toco el bajo ¿Y tú? Y yo soy Alejandro y toco el bajo ¿Cómo te llamas el disco, muñeca? Se llama Electro Camayano ¿Te puedes decir muñeca, verdad? Sí Gracias Estoy en vivo y ya me fui para allá Me quedé en séptimo semestre de la carrera de diseño gráfico Y ahora ya en enero regresaré otra vez a la escuela Pero a seguir con la música Pues que te digo, ese bajo bienvenido, ¿no? ¿También eres patícota? ¿Cómo? ¿Eres tantito a ti? No, ese Electro Camayani en Cuerco Radio El pasino, el pasino El pasino, el pasino No, aquí va aquí Eh, es tu hermano www.myspace.com que es myspace.com diagonal eléctrica miami todo junto así como se escucha eléctrica miami así nada más eléctrica miami de Puerto Rádio Puerto Rádio estamos eléctrica miami estamos en Puerto Rádio Puerto Rádio escuchen este disco gracias nos vemos en el próximo disco en este mismo para promocionarlo aquí en Puerto Rádio suerte a toda la estación y que sigan chale ganas